Hola, bienvenidos al resumen informativo de la administración municipal. Durante este espacio les contamos cuáles son las noticias más importantes del gobierno de nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano. El alcalde de los barranqueños Darío Echeverry Serrano les dio la bienvenida a 33 estudiantes de diferentes carreras profesionales quienes fueron seleccionados a través del programa Colombia Joven para realizar sus prácticas en la alcaldía de Barranca Bermeja. Para la administración municipal es de gran importancia que los jóvenes barranqueños desarrollen competencias que aporten a su vida profesional y al progreso de la ciudad. Los beneficiarios de este programa recibirán un salario mínimo mensual y sus respectivas prestaciones sociales. En compañía de la gestora social y los secretarios de infraestructura y educación, el alcalde de la ciudad Darío Echeverry Serrano hizo un recorrido por diferentes instituciones educativas en las que se adelantan obras de mejoramiento en su infraestructura. El mandatario supervisó el avance de los trabajos que se adelantan y que permitirán brindar una educación de calidad a los jóvenes y niños de Barranca Bermeja. En el CAS José Prudencio Padilla se realiza la remodelación del taller de metalmecánica y se entregó dotación de tecnología de punta para beneficiar a la población estudiantil que supera los 2.000 alumnos. De igual forma se entregará una pista para respaldar el semillero de robótica. En el Colegio El Castillo se realizan obras de infraestructura en el bloque administrativo que incluye la biblioteca y sala de informática, además de 11 aulas, comedor escolar y área de recreación y deportes. De otra parte, en la institución educativa Real de Mares se construye un muro de contención, desagües, escaleras y pavimentación de la cancha. Asimismo, en el Colegio Camilo Torres Restrepo se realizan obras de mejoramiento, entre ellas instalación de persianas en aulas, pavimentación de la plazoleta e instalación de domos con el fin de proteger la infraestructura de las lluvias y el sol. Una de las grandes obras de infraestructura en materia educativa que realiza la administración municipal es la ampliación del CDI Semillitas, ubicado en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Este proyecto tiene un costo de 1.300 millones de pesos y beneficiará a 400 niños de edades entre 0 y 5 años. La construcción genera cerca de 50 empleos directos que hacen parte de la mano de obra de residentes en el sector. El gobierno incluyente, humano y productivo de Darío Echeverry Serrano continúa desarrollando importantes obras de infraestructura en todas las comunas de la ciudad. En un 90% avanza la primera fase de construcción de la nueva sede de la Defensa Civil Regional Magdalena Medio, ubicada en la Comuna 6, con 1.400 metros cuadrados de área construida y la cual incluye las zonas administrativa y de alojamiento y parqueadero para sus vehículos. Esta sede se constituirá como una de las mejores del país y funcionará también como escuela de formación de la Defensa Civil. La construcción genera entre 60 y 80 empleos permanentes de la mano de obra local. Barranca Bermeja celebra el triunfo de dos deportistas barranqueñas en el Campeonato Mundial de BMX realizado en Rock Hill, Estados Unidos. Sara García es la subcampeona mundial en la categoría 11 años y Ainara Serrano logró la sexta posición en la categoría 8 años. De esta manera nuestra ciudad se ratifica como potencia de esta disciplina deportiva. La alcaldía municipal a través de Inderva entregó su apoyo a ocho riders barranqueños para lograr su participación en el certamen orbital. El alcalde Darío Echeverry anunció que entregará importantes premios a los ganadores. El alcalde Darío Echeverry Serrano y su esposa Mariluz Núñez visitaron el barrio 22 de marzo con el objetivo de revisar cómo avanza la construcción de las cuatro casas que serán entregadas a las familias que resultaron damnificadas por un incendio el pasado mes de junio. Estas viviendas son construidas gracias a los aportes de diferentes empresarios y amigos. Son casas prefabricadas que constan de dos habitaciones, sala comedor, cocina, un baño y patio. El mandatario local expresó su felicidad porque muy pronto las viviendas serán entregadas a sus dueños. En compañía del secretario de Educación Oscar Jaramillo, la gestora social del municipio Mariluz Núñez Herrera visitó la escuela María Cano, CDH del colegio Camilo Torres. Entre abrazos, besos y juegos, doña Mariluz motivó a los alumnos para que continúen con dedicación y disciplina sus estudios. De igual forma, hizo entrega de kits escolares y balones a 171 niños estudiantes de preescolar y primaria para que continúen con su proceso educativo. El Gabinete Municipal acompañó a la Corporación Edilicia que preside Obert Torres en el programa Consejo en su Barrio, que en esta ocasión tuvo lugar en la Comuna 1 de la Ciudad. Allí, en la cancha del barrio Cardales, se escucharon las inquietudes más sentidas de la comunidad y los secretarios de despacho, directores de institutos descentralizados y asesores dieron respuesta a cada una. El gobierno local celebró junto a la Comunidad de la Fortuna los 40 años del corregimiento. Al son de las agrupaciones Yambloc, los embajadores Vallenatos, Jairo de la Osa, Dimas Cañas, Tropical Tambó y Gente Chévere, la comunidad gozó todo un fin de semana en alegría, paz y mucha diversión. Así finalizamos el resumen informativo de la Administración Municipal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerde que en Barranca Bermeja es posible.